No podría ser de otro modo, Rockstar tiene muy claro que GTA V es el juego más exitoso de su historia y uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos, lo raro sería que no tuviese continuación más aún teniendo en cuenta que GTA V ha sido el videojuego que más rápido se ha vendido de todos los tiempos. Eso sí, tenemos que armarnos de paciencia porque si hay algo seguro sobre GTA VI, y es que no se pondrá a la venta este año ni el que viene. Parece lógico, al final de cuentas, un juego de esta magnitud no se programa en dos días. Podríamos ver GTA VI como mínimo en 2017, aunque varias webs hablan incluso de una espera que se prolongaría hasta 2020. Actualmente se habla de la posibilidad de que el juego transcurra en Londres. También se comenta que en un guión del escritor Charles Dickens y su historia Historia de dos ciudades, el título se desarrolle en dos ciudades, puede que sea Londres y la otra una ciudad estadounidense. Londres, si los rumores recientes son ciertos, este será el primer juego de GTA que se desarrollará en una ciudad real, y esto podría ser las cosas más interesantes. Ya hemos visto un GTA en Londres, antes entre los primeros juegos de la franquicia, y este podría ser un curioso vínculo al pasado del juego. El nuevo GTA debería desarrollarse en Londres, ya que la franquicia es un fenómeno británico y es hogar de muchos eventos históricos que por lo tanto permiten a los gamers crear historias por su cuenta. Además, Londres tiene una gama amplia de personas y culturas, infinitas cantidades de posibles misiones, personajes e historias que podrían tomar lugar en el nuevo juego. La ciudad también es conocida por sus pandillas y tiene una amplia gama de armas y policías, además Londres es una de las ciudades más visitadas del mundo y es muy popular. Hasta el momento de los 8 juegos de Grand Photo, 3 han sido ambientados en Liberty City, 3 en San Andreas y tan solo 2 en Vice City, la contraparte de Miami. Los rumores y las especulaciones indican que el próximo GTA bien podría ser ambientado nuevamente en Vice City. Sea como sea, GTA 6 tratará por todos los medios de no ser simplemente una secuela del exitoso GTA V, en la que no arriesgue. Porque si algo nos ha quedado claro a la hora de analizar la trayectoria de esta exitosa compañía a lo largo de sus dos décadas de experiencia, es que Rockstar, ante todo puesta por la innovación, por ir un paso más allá. Mientras tanto, quizás aún sea demasiado temprano para estar hablando del próximo Grand Photo. Quiero saber tu que piensas, déjame saber en los comentarios, que más te gustaría ver en el próximo GTA 6 y que locación sugieres Box 1, y bolsoas funciones lineas. Billikaert Fox 1, 2, 3, 2, 1. Chau heratelli en Cl